Hola, ¿qué tal? Yo soy Arturito Aguilar y hoy estamos con Richie Briseño a través de Hoy Coahuila. Richie quien volvió a romper las redes sociales con esta canción con temática navideña titulada ¿Santa llegó? Santa Claus llegó. Richie, estamos aquí en el lugar en el que grabaste el video. Platícanos un poquito de la experiencia porque esta canción realmente no es que haya salido en esta última semana. Digo, es una canción que tú ya habías escrito y que, bueno, pues en los últimos días se ha vuelto viral ahora que lanzaste tu video. Mira, esta canción es del disco de Dueño Toda la Noche. Es un disco ya pasado y es un disco ya muy antiguo, es un viejito, tiene un año el disco. Es el disco que tiene más efectos musicales en cuestión de música, en cuestión de arreglos, en cuestión de letras, en cuestión de momentos. Esa canción salió el 20, este disco salió el 20 de diciembre, por eso es que se incluyó una canción navideña. Hay una canción que llama Tanta Gente, entonces en este disco también viene este disco. Me están hablando mucho de ese disco porque ya había salido el Viroliris, la letra ya había salido, a ver si la publico. Ya tiene tiempo, ya había tenido la, no había tenido tanto impacto en su momento porque pues es una canción que no salió del, como sencillo, ¿verdad? Si no, yo no tenía tiempo para hacer canciones navideñas porque pues por mi agenda que tengo un poquito más apretada. Y salió esta canción de Santa Claus, llego y le digo a alguien, oye, tengo esta canción como para reemplazar lo que no hice en Navidad. Porque este tema era para un disco que iba a ser navideño y que no lo hice tampoco. Que me truncó muchos planes. Sale el tema, hago el video musical oficial, donde ahora sí salgo yo, aquí en la plaza. Y lo primero que dije yo, no se va a romper las redes sociales, es una canción navideña, es pasajera. ¿Por qué pensaste eso, Richie? Porque en ese momento no pegó, a pesar de que es un disco muy bueno, no es el mejor visto, pero el mejor disco visto, pero para mí es el mejor. Pero tampoco no es, pero también te puedo reconocer que es el disco más redondo en cuestión de arreglos, pero esta canción te escucharon como unos, unas voces de Santa Claus. O sea, unas voces de Santa Claus, ¿a qué te refieres con unas voces de Santa Claus? Le puse la canción, es un ho-ho-ho, algo así que, al menos que le puse, algo que le pone mi equipo de trabajo, que cuando grabo la canción es, yo le pongo una estrellita, le pongo esto, le pongo el otro, le pongo acá. Es navideña, a final de cuentas, pero no pensé que se iba a poner, porque la canción más típica son las canciones que están hechas, los villancicos. La mía no va a ser un equipo, dije yo, ¿para qué? Hago más mi tiempo en cuestión, porque no iba a sacar esa canción, ni iba a sacar un sencillo. Voy a recordarles que va a salir un nuevo sencillo, de mi disco nuevo, este nuevo que voy a sacar, ya va a salir este nuevo tema. ¿También es navideño? No, 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 tampoco. Es normal ya. Hablaste ahorita de que tu equipo de trabajo, tu equipo de producción musical, te ayudó a hacer los arreglos. En este momento, sí, del disco de Dueños de la Noche y todos los discos que he tenido, él los ha hecho. Pero en este maestral de Dueños de la Noche le pusimos todos los efectos, dependiendo de la ocasión que se ponía. En este tema navideño le pusimos este efecto, porque es la única canción navideña en ese momento, para poder reemplazar de lo que no hicimos en ese momento, que era un disco navideño. Hablando de esta canción navideña específicamente, Richie, además de la producción musical, ¿cómo fue la producción del video, que es el que ahorita, junto con la canción, pues obviamente están rompiendo las redes? ¿Cómo te lo estoy diciendo? O sea, tiene un año la canción grabada. ¿Pero y el video? Apenas lo acabamos de grabar. ¿Cómo te fue la producción del video? Pues en ese momento, pues fue mágico, ¿verdad? Porque dije yo, nadie va a escuchar una balada, nadie va a escuchar, o sea, la gente va a escuchar, me imagino que un, yo teníamos pensado hacer un reggaetón, y dije yo, me pongo a escribir navideño, pero no se pudo, que por el tiempo, que sí, el otro, que no tendríamos, porque tengo atravesado lo del, atravesado no, tengo muy, eso no, manos, eso no, tengo muy, o sea, tengo dentro del, o sea, tengo el proyecto nuevo en la nueva canción, que ya vamos a grabar el video, con Hot Company, obviamente que sí, entonces teníamos pensado hacer este tema, y pues obviamente que no tengo, ya te ha grabado el tema, no falta hacer el video, me lo están produciendo, que es el disco nuevo, nuevecito ya en paquete, que va a salir ya, ya, yo creo que a finales de marzo, sale el disco, este nuevo que sale, pero ya se hizo corazón, ya se hizo el primer sencillo que se llama corazón, ahora viene la canción de, esta nueva canción, entonces como no tengo tanto tiempo, porque pues estoy enfocado en el sencillo nuevo, que ya está todo listo, veníamos para empezar a grabar ya el video, entonces, no pensé que la navideña se iba a enfocar mucho en el, o sea, yo creo que la navideña vino a cubrir un poquito el tiempo para sacar mi nueva canción. Excelente, bueno, y en esta canción navideña, precisamente Richie, que insistimos, ha estado rompiendo las redes sociales y en Facebook, pues se ha hecho un boom, y mucha gente ha hecho comentarios buenos, malos, ¿qué opinas de los comentarios que se han hecho? ¿Ya los leíste, te has dado el tiempo, o todavía no los revisas? ¿Cuál es tu perspectiva de la gente, a cómo ha recibido la canción de Richie Briseño, Ya llegó Santa Claus? Sí, 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 he visto que hay gente que ha compartido mucho, y yo nunca, incluso compartieron más ese tema que, hablando mucho, es muy reciente la de corazón, la canción, la acústica. Es difícil que le pueda romper a la domadora, ¿no? Ah, no, esa sí está muy, ya digo, o sea, no vas a comparar una navideña con una domadora, pero sí, porque esa canción navideña se grabó primero que la domadora, en su momento. Sin embargo, ahorita esperamos, por la época, que esta canción navideña sea un éxito rotundo y que sobrepase en un momento dado a esa canción de la domadora, ¿no? Esta canción navideña yo la escribí en Pandemia, en Pandemia, que ya, que más o menos, ¿cuándo fue lo de la pandemia? Hace dos años, pero más o menos, ¿en qué época se acabó? Bueno, se acabó, se me hace, pero empezó como en marzo del 2020. Bueno, se acabó más o menos, también, todo, duró todo lo que también diciembre del año pasado, también de la época de la pandemia. Hay una canción que dice, nada ha sido fácil este año, y los meses han pasado tan rápido, como una estrella de Belén. O sea, que los años, el tiempo no ha sido tan fácil. La piel se me pone chinita. A ver, hermano. No, pero, pero sí, verdaderamente, o sea, como dices, el tiempo, por eso en el momento que dije yo, ¿cómo? O sea, el tiempo sí ha pasado muy rápido, porque eran temas reflexivos de navideño, no eran temas de que eran redolores, no, no, no eran eso. O sea, eran temas de reflexión en ese momento de la pandemia, que ha sido muy difícil el año y todo, y la gente quería en ese momento, pues, comer, y realmente dejaban los regalos muy al lado, porque en ese tiempo los regalos no estaban muy metidos en ese momento. El tiempo era trabajar. ¿Estaban muy metidos dónde? En los regalos. ¿Los regalos dónde no estaban muy metidos? ¿No? En ese momento yo miraba, o sea, en ese momento mi casa no estaba enfocado. Era sacarlo de mi casa adelante, era lo de la Navidad, era lo de sacar el proyecto, o sacar el, o de periodo Convivir, el 24. Los regalos eran una cosa material, en el segundo plano. Con ese momento de la pandemia, sí. Por eso en ese momento la canción estaba muy reflexiva, o sea, estaba como que medio sacada de onda, o sea, no como el otro, la, 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 la. Y yo tampoco no supe ni qué escribía. Yo me le fui. Porque había, hay un tema en ese momento que se, que se llamaba... Ay, como siempre, un tema que luego, en este, en este, en una canción navideña que escribí, que hasta las tengo guardadas, ay, no recuerdo cómo se llama esta canción, Feliz Navidad a lo mejor, sí me acuerdo, posiblemente, posiblemente, Richie, por último, ¿quién le va a pedir Richie Briseño a Santa Claus en esta Navidad? Ay, a esas alturas ya no, hermano, simplemente amor, paz, tranquilidad, y que se va a pasar en este 24 con su familia, una cena, y pues que podemos, y que podemos llevar muchos regalos, este, tenemos el plan este 24, llevar regalos a las casas humildes, a los hogares, llevar paz y tranquilidad, y, imagínate, llevar una cobija a la gente necesitada, que está pasando frío en este momento del 24, que si hay gente que viene aquí a dormir, a la plaza, porque no tienen donde vivir, y es bien feo pensar en lo material en este momento. Eso, eso es, eh, concientizar a la gente, Richie, pero, realmente, ¿tú qué esperas de Santa esta Navidad? Estar con familia, según yo, porque, pues, tengo trabajo, pero, pues, de periodo estar con familia, bueno, yo sí quiero pasar el 30, de periodo el 30, yo no me siento. Pero, pues, ahora sí, ¿cómo es tú? Hoy, pues, era el 24, pero, pues, yo creo que, o sea, un reto con mi camino, y, pues, y luego, pues, algunos proyectos, quería, quería entregar los regalos ahí, con un proyecto que tengo ahí. Teníamos un proyecto ahí adelante, que es el 24, en las noches, pero, pues, una vez nos tocó un 24, así, pues, nos fuimos a entregar regalos, estaba con, ¿qué puede ser el nombre, verdad? Bueno, Alex Roa. Estábamos con Alex Roa, y tuvimos que entregar unos regalos, e íbamos cinco casas. En los momentos, eran cinco segundos los tragos de casas, eran cinco segundos, dos minutos, no teníamos mucha emoción, y de Castaños a Moncloa, y de Castaños a Moncloa, a Praderas. O sea, veníamos por todos lados. Muchos madre, ¿no? Porque sí, dos minutos en cada casa, sí. No teníamos tiempo, imagínate, ya, 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 ya llega la casa, ya, cansado, ya no ganas, ni ganas de, no, ni ganas de cenar, digo, porque tú dices, verdaderamente, pero eso, lo importante es que llevamos la felicidad a sus hijos, pero no, a lo mejor, no hubiera querido, no, 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 no fue como yo quería, que era llevar regalos a la gente necesitada. En ese momento era entregar los regalos a la gente que realmente nos contrataba en ese momento. Sin embargo hoy la felicidad la puedes llevar a través de la voz, a través de tus canciones. Cántanos un pedacito aquí en vivo y a capela de esta canción Santa Claus ya llegó. Una y otra vez, es que Santa Claus llegó, haciendo ruido en el trineo. Algo así, pero es que ya no tengo el mismo tono de la... Muy bien, no te apures, muchas gracias Richie. Y bueno pues a toda la gente, esta Navidad seguramente, esta Nochebuena con la canción de Richie Briseño. Obviamente que sí es cierto, ni siquiera me doy cuenta que cuando yo la grabé la canción tenía un tono más agudo. Y ahorita que me doy cuenta que sí, yo ahorita te la canto más gruesa, o sea, porque obviamente que ya en ese tiempo... Pues ya se te engruesó como que se va creciendo y se va engruesando, ¿no? Esa es la voz, la voz. Qué bueno que se me engrosara. Que no, no te creas, a toda la gente feliz Navidad y próspero año nuevo, si no los vuelvo a ver, no te creas, si los voy a volver a ver. No, pero pues qué bueno que la pasen bien con su familia y pues tratar a ver si con Nico Huila y con nuestro equipo de trabajo llevar regalos. O sea, a mí me encantaría llevar regalos a los casas de hogares, a mí me encantaría, tengo este proyecto, no sé por qué, pero lo tengo metido en la casa para que... Pues que llevar regalitos, porque pues no toda la gente... Yo no tengo, qué bueno que los que pueden tener regalos en su casa, pero no toda la gente tiene esos privilegios. Sí, es porque no todos los santos pueden llevar los regalos que los niños quieren a todas esas casas. Bueno, el Richie Briseño está otra vez rompiendo las redes sociales con Santa Claus, ya llegó y este 24 tú también puedes reproducirlo. Para Hoy Coahuila, yo soy Arturito Aguilar.